Estás viendo Noticiero Way 31 en español, traído a usted por Athens State University. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros este lunes 9 de noviembre. Yo soy Alexandra Torres Pérez, aquí con las noticias principales de hoy. Los Estados Unidos superó los 10 millones de infecciones por coronavirus y los casos solo siguen aumentando. 43 estados informaron un aumento semanal de casos de por lo menos un 10%. Aquí en Alabama, el estado añadió 980 casos nuevos desde ayer. Ahora hay casi 174,000 casos confirmados y otros más de 31,000 casos probable. Casi 2,900 personas han fallecido del virus. Pero sí hay esperanza. Way 31's María Leal reporta sobre los primeros datos del ensayo clínico de la farmacéutica Pfizer. El farmacéutico Pfizer dice que los primeros datos muestran que su vacuna de COVID-19 es más del 90% efectiva. Eso es mucho mejor de lo esperado. CNN reporta que los datos encontraron que menos del 10% de las infecciones se encontraban en participantes que habían recibido la vacuna. El objetivo final del ensayo es llegar a 164 casos confirmados de infección por coronavirus. Pfizer espera solicitar la autorización de uso de emergencia del FDA a finales de noviembre. La compañía dice que espera tener más de 1,000 millones de dosis fabricadas el próximo año y sería gratis para los estadounidenses. María Leal, Way 31. Un experto de la Universidad de Alabama en Birmingham dice si la vacuna en verdad tiene una efectividad del 90%, solo 60% de la población de los Estados Unidos necesita una vacuna para inmunidad colectiva. El Centro de North Alabama Research in Athens es parte del ensayo clínico de Pfizer. El grupo todavía están aceptando voluntarios, específicamente personas latinas o afroamericanas, quienes son desproporcionadamente afectados por el virus. La clínica no pudo dar comentarios sobre su ensayo hoy. El hospital de Decatur Morgan planifica abrir su unidad de COVID en las próximas dos semanas. La unidad va a ser localizada en el campus de Parkway. Va a proveer espacio para pacientes hospitalizados con coronavirus para aumentar la capacidad para otros pacientes. La unidad va a comenzar con 15 camas y eventualmente va a expandir a 36 camas. Seis empleados en el Tribunal del Condado de Coburg dieron positivo al virus. Cinco de esos empleados trabajan con la Oficina de Procesos Judiciales y incluye el juez de sucesiones. El juez dice que él cree que todos los casos están conectados a las elecciones presidenciales. Ahora mismo la Oficina de Procesos Judiciales está cerrado, pero el tribunal todavía está abierto. El Tribunal del Condado de Limestone reabrió esta mañana. El tribunal estaba cerrado el viernes por protocolos de coronavirus. No es claro si empleados dieron positivo o si fueron expuestos al virus. El tribunal fue desinfectado este fin de semana. En mientras tanto, la Oficina de Comisión de Licencias del Condado de Limestone todavía está cerrado porque no tienen suficiente empleados para trabajar por el coronavirus. La oficina va a estar cerrada hasta nuevo aviso. También fue desinfectada este fin de semana. Diez empleados de la Oficina del Sheriff del Condado de Marshall dieron positivo al coronavirus. Nadie en la cárcel ha dado positivo. La reunión de comisión del condado también fue pospuesto por casos de coronavirus entre sus empleados. La Oficina del Sheriff del Condado de DeKalb va a permanecer cerrada esta semana. La oficina cerró hace dos semanas para prevenir la propagación del virus originalmente y va a reabrir hoy, pero oficiales van a añadir otra semana como precaución. La escuela de Junior High de Sheffield van a tener clases virtuales esta semana por el aumento de casos y personas bajo cuarentena. Clases van a ser en línea por dos semanas. Después, la escuela va a regresar a un horario de cuatro días por semana con un día virtual. Otras escuelas del distrito comenzaron su nuevo horario de cuatro días. El distrito decidió cambiar el horario por el número de casos en el área. El horario permanecerá vigente hasta el fin de semestre. Las escuelas de la ciudad de Tuscambia van a cambiar a clases en línea mañana. Clases van a ser virtuales por el resto de la semana porque el distrito dice que no tiene suficiente empleados por COVID. Ya proyectaron el próximo presidente de los Estados Unidos, pero no todos están aceptando los resultados. Lo último en la batalla legal en las elecciones presidenciales a regresar. Recuerda cuando estabas en la escuela, ¿cuántos de tus maestros en realidad te entendían? ¿Quién sabía por lo que estabas pasando? En el salón de clases, la diversidad marca la diferencia, y tú también lo haces. Si tú eres un hombre hispano que está interesado en enseñar, el programa de becas Men of Chemist de Athens State University puede ayudarte a forjar una carrera significativa. Tú puedes ser elegible para becas de matrículas, libros y vivienda. Participa ahora y sea el maestro que siempre quisiste tener. Hoy aprendimos más detalles sobre el joven quien confesó de asesinar su familia. El abogado Mark McDaniel nos dijo que la edad de Mason Cis va a jugar un papel clave en el caso. Cis solo tenía 14 años cuando fue acusado de asesinar cinco familiares. No es claro cuándo Cis va a tener su audiencia de lectura de los cargos, y puede ser años antes que el caso de Cis llegue a juicio. El fiscal general de Alabama se unió con nueve otros fiscales generales para presentar documentos a la corte en apoyo de dos demandas. Los fiscales están solicitando que la Corte Suprema revise la constitucionalidad de la decisión de Pennsylvania en ampliar el plazo para votos ausentes. Steve Marshall dice que la decisión abre la puerta para fraude en las votaciones. Joe Biden es proyectado como el próximo presidente de los Estados Unidos. Hoy él presentó a su equipo de trabajo contra el COVID-19. También imploró a los estadounidenses a utilizar la mascarilla porque, según dijo, el invierno será oscuro. Por el momento, Joe Biden ha recibido el respaldo de tres senadores republicanos. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se niega a aceptar los resultados de las elecciones, Trump planea lanzar un bombardeo de mensajes para fortalecer su batalla legal en contra de los resultados de los comicios. El senador Doug Jones dice que no ha hablado con Joe Biden sobre siendo parte del gabinete del proyectado presidente de los Estados Unidos. Jones dice que está consciente sobre los rumores de ser un candidato para fiscal general de los Estados Unidos. Pero él dice que él va a ayudar, pero él dice que no importa, él va a ayudar el próximo presidente con su misión, pero sabe que sí hay otras personas que también son cualificadas. Por ahora, él se está enfocando en terminar su servicio como senador de Alabama. El Ejército de Salvación en Huntsville estará sirviendo comidas para acción de gracias y Navidad a los miembros de la comunidad necesitados. La recepcionista de la organización explica por qué su ayuda es más importante este año. Sí expectamos a muchos que vengan a nosotros para que no podamos ayudarlos, porque con todo este virus y el COVID ya sé que muchos van a venir a ayudar porque es bien difícil, este tiempo es bien difícil para todos. Servir comidas calientes es solo una de las formas en que la organización está ayudando a esta temporada navideña. La organización actualmente está buscando donaciones para su programa Angel Tree, que proporciona regalos de Navidad a los niños. Pueden elegir si quieren ayudar a un niño o niña o a los dos pueden ayudar también. Ellos van a poder ver el nombre, edad, van a poder y pueden comprar las cosas para los niños y ayudar nosotros con Angel Tree. Y nosotros tenemos los detalles de las comidas en nuestra página de web www.waytv.com. Nosotros vamos a traerte las últimas noticias en español cada día de lunes a viernes. Hasta mañana.